Nosotros hemos presentado un proyecto de ley conjunto de los asambleístas regionales con relación al tema CETAR en el Chaco. Por otro lado, he visto que ante la desesperación del Ejecutivo, porque nosotros estamos aprobando ya en la comisión la convocatoria para el directorio de CETAR, ahora mediante un decreto están queriendo dejar de lado las leyes como la 065, la 067, la ley 086 que es la ley del directorio de CETAR y están queriendo hacer una adecuación a la ley 405 que es la ley de empresas departamentales. Bueno, les explico. La ley 405 da un plazo de un año para que CETAR se adecue a esta ley. Y ante la desesperación de que nosotros, la comisión de hidrocarburos, hemos aprobado la convocatoria al directorio de CETAR, hacen la adecuación a las patadas, a los empujones, sacan un nuevo estatuto mediante un decreto que no está por encima de una ley y vemos ahí esa desesperación porque la ley 405 no ha derogado ninguna de las otras leyes. Está vigente todavía la ley 065, la 067, la ley de la constitución de CETAR, la ley del directorio de CETAR que es la 086 y la 405 dice claramente que tienen un año para adecuar CETAR a esa ley, a la ley 405. Esa ley ha salido creo el 2020. Ese plazo ya ha fenecido. La transferencia tiene que hacérsela como debe de ser. Hay que sanear a la empresa para entregársela al Chaco.